Bueno, la verdad, yo creo que el equipo en el segundo tiempo lo ha buscado de todas las formas y, bueno, una jugada a balón parado se va a mi marca y nos hacen el gol, ¿no? Pero, bueno, hay que seguir, no salirnos de la línea del día a día y el siguiente partido a ganar, ¿no? Que lo necesitamos también. Creo que habéis regalado, quizá regaló no sea la palabra, pero ¿qué os ha pasado en los primeros 45 minutos donde os han superido a un ritmo, por lo menos? No, yo creo que al final ellos han encontrado el gol muy pronto y es cuando empiezas con ventaja al final es un duro golpe, pero, bueno, yo creo que el equipo se ha rehecho, ¿no?, del gol recibido y ha ido a por el partido, yo creo, en todo momento. Y, bueno, en el primer tiempo sí que es cierto que no hemos estado como en el segundo y, bueno, en una jugada desafortunada ha venido el gol de ellos. Dices que habéis ido a por el partido en todo momento, así se ha visto en la segunda parte hasta que habéis conseguido el tanto del empate, pero veíamos a Savic indicarse la cabeza, jugar con cabeza. ¿Con cabeza era preservar el punto o queríais los tres? No, hombre, que queríamos ganar, obviamente, ¿no? Al final, ¿cómo no vamos a querer ganar todos los partidos? Lo digo porque parece que habéis bajado un poquito el pisto. No, que lo habíamos bajado, también el rival sube, o sea, el fútbol, y cuando ellos estaban atrás han dado un paso hacia adelante y, de hecho, no estaban llegando. Nosotros teníamos la posición, estábamos intentando buscar los espacios para llegar al gol y no ha podido ser. ¿Cómo de fuerte es este mazazo en lo anímico para vosotros? Bueno, seguimos peleando, nosotros vamos a seguir peleando hasta el final, quedan cinco partidos y tenemos que ganar los cinco, porque confiamos en nosotros que lo podemos hacer.